La rueda esta Los vi caer, están aquí Los seguiré, se convienen por mí Dame un pasaje hasta ahí Las ciudades bailan y hacen siglos que es así No estoy mintiendo, no estoy mintiendo Mis amigos saben hasta dónde voy a ir No estoy mintiendo, no estoy mintiendo No estoy mintiendo, no estoy mintiendo El rayo fue una señal, lo vi brillar Pasa que hasta ahí, dame Pasa que hasta ahí Me está dando vueltas, acercándose hasta a mí No estoy mintiendo, no estoy mintiendo Mis amigos saben hasta dónde voy a ir No estoy mintiendo, no estoy mintiendo No estoy mintiendo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo No estoy mintiendo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo El rayo fue una señal, no estoy mintiendo ¡Vas a qué estoy! ¡Gracias!